¿Qué es la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios? El Ayuntamiento Municipal de Taxco, que se encuentra en muy malas condiciones y bueno, también pues agregado que el Ayuntamiento Municipal pues no le da ninguna importancia, ya que no está aportando los consumibles para la limpieza del mismo rastro, o sea, quiero decir que no les da ningún material para la limpieza ni la desinfección, porque la matanza pues continúa y esto pues que sería el jabón, el detergente, más bien el cloro para desinfectar, porque pues se tiene que estar desinfectando. Actualmente el Ayuntamiento Municipal y bueno, lo está haciendo desde hace seis meses, no les da los consumibles al personal del rastro municipal. Hay mucho descuido en el rastro, es una situación muy lamentable que la COFEPRIS, pues dice, están reprobados en el rubro sanitario y ese es un riesgo de salud pública. El pronunciamiento mayor pues es de los mismos usuarios del rastro que serían los tablajeros, porque en su caso de que este rastro fuera clausurado por la COFEPRIS, pues ellos serían los más afectados, ya que pues carecerían del servicio. Entonces, tienen razón los tablajeros en exigir pues que el Ayuntamiento Municipal pues asuma su responsabilidad, como debe de ser que por ley pues obliga a dar este servicio. Agregó que el presidente municipal está enterado del asunto, lamentablemente no ha dado respuesta.